¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias para este inicio de semana. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce convocó a una sesión extraordinaria el domingo veintinueve de marzo para discutir la continuidad del estado de excepción en el Salvador. Tras varias horas de negociaciones a las diez de la noche se logró un consenso con cincuenta y siete votos para aprobar un nuevo decreto que extiende quince días más la ley de restricción de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del coronavirus. A pesar de que tuvimos muchas pláticas que apostaron, nos poníamos de acuerdo, se rompían acuerdos, nos volvíamos a alcanzar, se volvían a romper por una u otra razón. Al final nos pusimos de acuerdo con los diputados de las fracciones Gana, PSN, ARENA, el diputado independiente, Reinaldo Carballo y Juan José Martel, que son los que apoyaron. La bancada del FMLN no apoyó la iniciativa y negó los votos para la aprobación de dicho régimen, mientras que la bancada de ARENA dijo que lo que solicitaban era que se cumpliera lo ordenado por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lamentamos que ya teníamos un acuerdo con los personeros del gobierno en el cual permitíamos que los salvadoreños, como lo dice en la sala, puedan a su casa y solo si realmente están contagiados deben de ir, deben de ir a un centro de contención, pero lamentamos que cuando ya veníamos aquí a la comisión política se haya retractado la gente del gobierno. El estado de excepción impide a los salvadoreños gozar de sus derechos constitucionales durante el período de cumplimiento de la cuarentena domiciliar. El domingo 29 el gobierno anunció por medio del sitio web oficial la detección de seis nuevos casos positivos al COVID-19, contabilizando un total de 30 casos en El Salvador. De estos casos, 11 son mujeres y 19 son hombres, de los cuales 3 son locales y 27 de personas provenientes de otros países. El gobierno no ha brindado más detalles de los pacientes, solamente que un hombre de 94 años que dio positivo está en estado grave de salud. En los últimos días, varios usuarios de redes sociales se han quejado de las condiciones deplorables y la falta de atención que reciben en el hospital Saldaña, recinto hospitalario que ha sido destinado para atender los casos confirmados al COVID-19. Centenares de salvadoreños abarrotaron este lunes 30 las instalaciones de las oficinas de los 16 centros de atención para demanda Senade para solicitar ser beneficiarios de los 300 dólares ofrecidos por el presidente de la República, Nayib Bukele, tras la emergencia por el coronavirus. Muchos decidieron madrugar para ser los primeros en ser atendidos, pero nunca imaginaron que a tempranas horas y de manera sorpresiva el presidente Bukele anunciaría el cierre de las 16 oficinas del Senade por la aglomeración de personas, decisión que causó el descontento de muchos. A mí, yo lo que resiento es que, mire, yo tengo 70 años y entonces, y nos tienen, han tenido encerrados. Sí, mire, sí, ya no tenemos casi ni que comer, pero comiendo, entonces, yo espero que todavía festifiquen, a ver si es cierto, porque no podemos darnos el lujo de andar para arriba y para abajo, ya todos patojos, hubieran habilitado más lugares, porque la gente es mucha, gente es mucha, en un solo lugar se abarrota y hay desorden, pues definitivamente. Digamos, yo quería entrar a ese, porque ¿y cómo entrar si en estos teléfonos no se puede usar? Nosotros de pobre, a puras penas, alcanzamos a comprar estos teléfonos. Y entonces, ¿cómo entramos a un teléfono, a web o página de internet si no sabemos, pero ni usarlo, tal vez en veces? Sugerencia, señor presidente de la república, que haga censos, que los tome así como hacen las votaciones, que van por apellido, para que no haga estos relajos. Así que, ahí están los señores de la humo, también preparados por si sea un relajo más fuerte, y eso es lo que no queremos nosotros. Aquí nos estamos juntando todo y nos estamos contagiando, pues no sabemos cómo nos encontramos, pero que informen a través de la prensa, a través de los medios comunicativos, para que nos enteremos nosotros y no haya estos relajos. Mientras tanto, el presidente instó a realizar los reclamos por internet o bien a través de un número telefónico que se habilitaría sin cargos para las consultas. Hasta la tarde de este lunes, autoridades del gobierno aún no anunciaban otras medidas para brindar el bono a los salvadoreños que no aparecen como beneficiarios. Y el colegio médico del Salvador lamentó que este lunes 30 de marzo se haya roto la cuarentena domiciliar por el mecanismo improvisado para hacer la entrega de los 300 dólares de subsidio para las familias ante la emergencia del COVID-19. Dicho gremio expuso que esta situación ha puesto en riesgo a los salvadoreños, por lo que pidió que la entrega y la consulta de la compensación económica sea corregida con prontitud. La gremial de médicos reconoció que la mayoría de personas que salieron este lunes 30 son las que están pasando un momento difícil en sus casas por la falta de alimentos, por lo que desde tempranas horas salieron de sus casas a las diferentes oficinas de los centros de atención para demandas. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de noticias LPG. Recuerde que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. De verdad, por favor, quédese en casa. Soy Ana Vilma Marquel y regreso el día de mañana para compartirles más información actualizada. Gracias por ver el video.